Hola, mi nombre es Norma Garcias, yo estudié Ciencias de la Nutrición en los LAB y me he sacado, he ganado la beca Pulbright García Robles de Comexus para iniciar estudios de maestría este septiembre. Los pasos que seguí para obtener esta beca, bueno, se dividieron principalmente en dos. Primero fue aplicar una solicitud en línea que te piden ciertos requerimientos, seleccionan a ciertos candidatos que les hacen una entrevista y seleccionan a los mejores candidatos para darle esta beca. En el caso de la convocatoria STEM fuimos cuatro becadas seleccionadas. A mí esta beca representa la suma de los esfuerzos de mi familia, los míos, inclusive el apoyo de otros familiares, de amigos y también de profesores y otros guías, sobre todo en los LAB también, que te enseñan mucho a creer en ti mismo y a seguir superándote. Y bueno, me siento muy feliz y afortunada de tener esta beca, ya que es una beca muy completa en cual su objetivo es crear un entendimiento bilateral entre ambos países para poder aportar positivamente a ambos. Gracias. 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 Gracias.